Breves delegacionales Los 24 parques que existen en la delegación Benito Juárez serán remodelados en su totalidad, así lo anunció el jefe delegacional Christian von Rüerich. El objetivo principal, dijo, es contar con espacios públicos que tengan una infraestructura de calidad que contribuyan al desarrollo cultural, físico y recreativo de los vecinos. El proyecto contempla la modernización de las canchas de fútbol con pasto sintético, valla perimetral, gradas, bancas para los jugadores y árbitros, así como área de vestidores y sanitarios. En los últimos seis meses, la delegación Iztapalapa sustituyó y reparó 3.093 luminarias, cuyas fallas fueron reportadas en el marco de las reuniones del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Al respecto, la jefa delegacional de Onea Anguiano Flores recordó que así como son las personas quienes hacen la solicitud de reparación, son ellos quienes deben cuidar los postes de luz y crear un proyecto de cultura ciudadana para conservar y cuidar los servicios que aportan una mejora a las zonas donde habitan. Luego de que el juez 16 de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México emitiera un fallo negativo a su juicio de amparo, vecinos de las colonias Santa Úrsula Hitla, Los Volcanes, La Joya y el centro de la delegación Tlalpan se reunieron ayer para llevar a cabo la clausura simbólica del Centro Comercial Patio Tlalpan, pues aseguran tendrá un impacto negativo en el abastecimiento de agua potable, drenaje y movilidad. El portavoz de los inconformes, Javier Méndez Guzmán, dijo que los vecinos lamentan profundamente que no se haya aceptado y respetado la presencia del pueblo originario, ya que el juez de distrito expresó en la sentencia que no existen evidencias de su existencia, pese a conservarse el Códice Tlalpan de San Agustín de las Cuevas de 1532 a 1537. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.